Como gobernador del Estado, pero fundamentalmente como un yucateco más, me siento muy, muy orgulloso de la labor que desempeña cada uno de los elementos que integran el heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. A todos y cada uno de ustedes los felicito en el marco de este Día Internacional del Bombero y los invito a continuar construyendo una mejor sociedad. Así, trabajando de manera unida y coordinada, lograremos nuestro gran propósito común, el bienestar de toda la población de Yucatán. Que entrega nuestro gobernador de Yucatán y Centro de la Secretaría de Seguridad Pública. entregando el equipo, los... ...y con un estímulo económico. Hoy, quiero el respeto al heroico Cuerpo de Bomberos de la Tegra Durable, examen de Bomberos de la Tegra Durable, guantes de entregando este equipo. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, a todos, servir con honor, lealtad a nuestra profesión. ...esto me induce a continuar con más... ...a nombre de mis compañeros y del mío propio, con mejor eficacia por el gobierno. No paso en alto de cómo... ...juntan mis compañeros a la espera de... ...como aquel... ...eh, Centro... ...bomberos...